Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete ¡Ay Dios mío, ay Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica, escapa! ¡Escapa de ellos, por favor! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos chica! ¡Oe! ¡Acaba con ellos! ¡Oe, oe! ¡Escapa, chica, escapa! ¡No voy a dejar más! ¡Escapa como puedas! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escapa, chica! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Por favor! ¡Escápate de esos malvados! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Vamos chica! ¡Escapa! ¡No mire hasta atrás! ¡Esos malvados quieren acabar contigo! ¡No mire hasta atrás! ¡Uuuh! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me he visto ante ti! ¡Ahhh! 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 ¡Waaaaaauooah! ¡Es así de impresionante, Chica! ¡Me tienes asombado! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Ach! 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 ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Wow! ¡Esa chica me encanta! ¡Adiós! ¡Qué guapísima! ¡Estísima! ¿Qué le haces mi novia? ¿Qué le haces mi novia? ¡Eso ha sido una genialidad! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eres muy grande, chica! ¡Te quiero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!